Díselo Dime quién es el que te manda mensajitos por la mañana, tempranito Tú eres mi luna, yo soy un solcito y que todos los días me domina bonito No importa la distancia entre tú y yo, el tema de regreso es el corazón Si entre él te doy amor, muchas caricias y ritmos besos Si el tema trata, te trata genial, ahora cinco tienes especial Siempre te diga tiempo, yo sigo a ti Partido necesite, mamita, que estaré Oye, mamita, me cansé, de sedente compartida, oye, baby, me esperaré Totalmente mía, la palabra brinda que me diste Me enamora día con día, ayer me diré Díselo así Yo te estoy en el cielo, con toneladas de amor, quiero que te enamores de mí sin temor Tú eres mi mamita, mi chica, mamita, a que todos los días me saca la sonrisa Tú ser sincera, que eres muy especial En mi corazón, siempre vas a quitar Como tú, ninguna, no hay cosas igual Sentir tu olor, tu caricia, bebé, en todo momento quiero estar con usted Muchos te amas, muchos te amas, y cuando no me escribes papi te extraño, esos besitos que salen también, esa sensación que se me grita en la piel, de la emoción de estar junto a ti, a ver el amor es verdadero de ti.